Casa por cárcel para hombre que habría ocultado el vehículo que se movilizaba el consejero de la ASIN asesinado en zona rural de Popayán, José Miller Correa. Continúan los hurtos en residencias en Popayán. Esta vez fue en el barrio Campamento donde dos delincuentes cometen el ilícito. En cámara de video de seguridad quedó todo el accionar de los responsables del robo. Autoridades trabajan en la identificación de los sujetos. En Santander de Quilichao, capturado alias Juan Pablo, presunto integrante de la red de apoyo a disidencias de las FARC, estaría involucrado en el ataque a dos patrulleros de la policía el pasado 23 de enero en esa municipalidad. Afectación en la vía Mercaderes Bolívar, sector San Joaquín. La comunidad se encuentra incomunicada. Esperan pronta solución por parte del gobierno departamental. La asamblea departamental del Cauca puso el dedo en la llaga sobre la construcción del colegio en el corregimiento del Mango en Argelia, Cauca, a punto de convertirse en un elefante blanco. El diputado Víctor Armero denuncia que los avances de la obra son muy mínimos. Es una tristeza que una obra tan importante y de tanto anhelo para el pueblo del corregimiento del Mango, aún no tengamos una fecha establecida de cuándo se entrega. Muere motociclista esta mañana al colisionar con un automóvil en el barrio San José Bajo, en el municipio de Piendamó. La víctima fatal fue identificada como Omar Golondrino Yunda. Hueco peligroso en la entrada principal de Pueblillo. ¿A quién le corresponde su arreglo? Identificado cuerpo sin vida encontrado en Pan de Azúcar, municipio de Morales, Cauca. Se trataría del joven de 18 años Steven Capote Hipia, de la vereda Cacahual en Cajibío. Alcalde de Popayán avanza en la revisión de 80 mil predios de estratos 1 y 2, que tendrán un incremento máximo del 5.62% si su avalúo no supera los 135 millones de pesos. Esta semana avanzamos con el estrato 1 y 2, sobre el cual les tengo que decir lo siguiente. Máximo les va a crecer el 5.62%. Si pagaba 100 mil pesos, máximo va a pagar 105 mil pesos, siempre y cuando el avalúo catastral sea inferior a 135 millones de pesos de su casa o apartamento, que es la inmensa mayoría. Ahora, del resto, estrato 3, 4, 5 y 6, se sigue adelantando el proceso de revisión. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.